Lo deseamos más temprano en la Cámara de Industrias del Uruguay contrató a los expertos Andrés Rebolledo y Nicolás Albertoni para aportar al estudio de pre-factibilidad de un posible TLC con China. Rebolledo es un experto chileno en economía internacional y negociaciones comerciales internacionales. Fue jefe negociador de los equipos que Chile integró para la negociación y posterior firma de diversos TLC, como los suscritos por ese país con China, Uruguay, Australia, Vietnam, Malasia, Filipinas, la Alianza del Pacífico y el TPP. La Cámara de Industrias realizará la semana próxima talleres en los que se repasarán antecedentes de negociación con China, con el mundo, con especial foco en el caso chileno y los capítulos que deberá contener un estudio de pre-factibilidad. Recordemos que en las últimas horas los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas anunciaron que ya comenzó su tarea el equipo negociador del estudio de factibilidad del Tratado de Libre Comercio con China, bajo la supervisión del Canciller Francisco Bustillo y la Ministra Susana Arbeleche. Además se han fijado, fijar terminales de análisis, a fin de año e iniciar la negociación, la posible negociación, en 2022. Recibimos en otra mañana al economista Andrés Rebolledo, ex embajador de Chile ante Uruguay y Aladi, entre 2009 y 2010, exdirector de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y exministro de Energía de aquel país. Rebolledo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, aquí estamos, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Rebolledo, ¿cómo se da su vínculo con la Cámara de Industrias? ¿Cómo llega a trabajar con la Cámara de Industrias para preparar los aportes que pueda realizar la Cámara de Cara a la negociación que pueda llevar adelante Uruguay con China? Bueno, mira, lo primero es que es una gran oportunidad, yo estoy muy complacido de poder colaborar y transmitir la experiencia de Chile en materia de negociaciones comerciales, en este caso con China, pero también con otros acuerdos porque esta ha sido una política de mucho tiempo, en el caso de nuestro país y también en otros países en América Latina, me refiero a la negociación de acuerdos comerciales, a la inserción económica y comercial en el mundo. Yo tengo una relación larga, estrecha con Uruguay, tú lo mencionabas en el comienzo de la introducción, fui embajador en su momento, pero en estas áreas de comercio la verdad es que he tenido la oportunidad de conversar y trabajar con distintos actores y, por cierto, uno de ellos muy fundamental es la Cámara, y el sector privado en general, es fundamental que la construcción de estos procesos, particularmente en este caso con China, donde además existe la posibilidad de trabajar en una etapa previa a una negociación que es el estudio de factibilidad, que permite construir de alguna manera visiones más compartidas respecto a lo que puede ser oportunidades, desafíos o amenazas del acuerdo, en este caso, como digo, con China, y en ese contexto, como digo, el sector privado, en este caso la Cámara Industrial, que podere al interior de esa agrupación tener una visión que permita aportar al proceso, la conversación entre ellos con el gobierno, y nosotros poder en ese sentido llevar la experiencia de lo que ha sido otras negociaciones, creo que ese es el objetivo fundamental y la motivación que tenemos como equipo en este caso. Rebolledo, recordemos que Chile firmó con China un TLC en el año 2006, ¿no? Así es, así es, es un acuerdo que ya tiene casi 15, bueno, poco más de 15 años, es un acuerdo que la verdad ha sido muy importante para nosotros, hoy día, bueno, ya hace muchos años con nuestro país, China es el principal socio comercial, ha tenido resultados más allá incluso de lo esperado inicialmente en términos de la expansión del comercio, los últimos años, fundamentalmente, la expansión se ha localizado en las inversiones chinas en nuestro país, ya diversificada en muchos sectores, no solo en la infraestructura, sino que también en servicios, en sectores transables y no transables, digamos, y el acuerdo, la verdad que ha sido un instrumento importante para producir y dar las señales para este aumento de la relación económica comercial con ellos, me parece que esta es la experiencia también de otros países, es un acuerdo que se fue construyendo progresivamente, inicialmente se focalizó en comercio de bienes, luego se incluyó servicios, luego inversiones, inversiones, y un acuerdo que fue negociado de manera muy rápida, más que otros que negociamos con otros países, y la verdad que ha sido muy importante en una economía, que hoy día es la segunda, pero que en algunos años más seguro será la primera economía del mundo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta al momento de sentarse a negociar con un país como China? Mira, yo creo que lo primero es que China es un país que está orientado, por cierto, al comercio exterior, y por lo tanto, en general, tiene aproximaciones bien abiertas de esa perspectiva, de hecho, creo que eso, de alguna forma, refleja esta negociación en diez meses que tuvimos nosotros, y que es más o menos el estándar, ya una vez sentado en la negociación, después de haber hecho el estudio de factibilidad, que nosotros también lo hicimos, ¿no? Y por lo tanto, es un país con el cual, desde esa perspectiva, uno se enfrenta a la posibilidad de abrir mercados de manera probablemente un poco más fluida que con otros países de Asia, donde uno enfrenta más proteccionismo. Lo segundo es que el propio acuerdo establece también los instrumentos para poder recoger y acoger aquellos sectores que puedan sentirse más sensibles frente a una apertura a la competencia china. en el sentido que allí uno puede incorporarse con aperturas progresivas, con aperturas limitadas, de determinada manera, de manera de poder participar, me refiero a aquellos sectores que puedan sentirse sensibles en el país, en este caso en Uruguay. Y en eso creo que lo general, los chinos, los negociadores, en la experiencia que tuvimos nosotros, y que tuvieron también con otros países, son bastante pragmáticos, y uno puede encontrar soluciones balanceadas. Rebollado, ¿cómo se dio la negociación entre lo que tiene que ver con el Estado, o las compras públicas, por ejemplo? Porque aquí en Uruguay hay una presencia muy fuerte, usted ya lo sabe, fue embajador aquí en nuestro país, hay una presencia muy fuerte del sector del Estado. ¿Cómo se da esa negociación? Mira, ese es un área muy interesante, porque el ámbito de compras públicas suele ser un mercado que no se explora mucho en tanto mercado de exportación. Porque claro, uno tiene, cuando negocia estos capítulos en ese tema, tiene doble, una doble mirada, digamos. Por una parte, las compras públicas guayas, que se pudieran abrir a proveedores chinos, y por lo tanto la sensibilidad que eso pudiera generar alguna empresa o en sectores productivos uruguayos que enfrentan una competencia adicional. Y por otra parte, la posibilidad de que en este caso empresas uruguayas puedan participar en el mercado de las compras públicas de China. Imagínate lo que significa eso en términos de magnitud, de lo que estamos hablando en términos de tamaño. Y esto es relevante porque esa es una típica área donde se va un poco más allá de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, Organismo Global, que regula las normas de comercio internacional, del cual China, por cierto, es parte ya hace algunos años. Y uno de los objetivos debiera ser tratar de abrir esas compras públicas porque en la OMC hoy en día hay normas generales, de transparencia, pero no garantiza un concepto bien técnico, pero que en la práctica significa acceso a poder participar de ese mercado, que es el trato nacional. Es decir, que te traten, en este caso, a un progreso uruguayo, en igualdad de condiciones que uno chino, y pueda, en ese sentido, abrir un mercado para esas compras públicas. Claro, todas estas cosas son consideraciones y elementos que quedan en el acuerdo, pero sin duda que después de firmado se abre una tarea muy grande que es cómo aprovechamos todas esas oportunidades. Y por lo tanto, los acuerdos de un primer paso son un instrumento, pero las tareas quedan después para ser más productivos y competitivos, y en eso son los gobiernos que tienen que hacer las cosas para que eso suceda. Claro. En la negociación, y para poder entender, ¿se arma una lista de productos por sectores? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo se empieza a construir el tratado? Mira, ahí vamos entrando ya como a la tierra derecha, ¿no? En el punto de vista del cómo. Y ahí, bueno, dependerá cómo se planteen los equipos negociadores en ese momento. Yo diría que una manera de negociar que ya se ha ido dejando de lado hace algunos años, es un poco eso que tú dices, ¿no? Ok, vamos a abrir una lista de X productos por acá y yo me voy a abrir una lista de otros productos por allá. Y esa va a ser la apertura en materia de arancelar. Yo diría que esa es una forma que se negoció por muchos años, pero me parece que hoy día básicamente la negociación se hace con un criterio distinto. Es decir, ¿sabe qué? Acordemos en principio abrir todos los productos y por lo tanto los aranceles llegarán a cero en algún plazo. Ok, negociemos a partir de ese principio general acordado, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cuáles van a llegar el día uno desde que firmamos el acuerdo? ¿Cuáles van a llegar en una progresividad en una cantidad de años? Y eventualmente, ¿cuáles no van a abrirse? Y por lo tanto, negociaremos eventualmente dentro de toda esta apertura una lista de exclusiones, ¿no? a esta apertura. Yo diría que la manera de negociar y probablemente el caso con China probablemente va a ser de esta forma porque ese es de alguna forma la vía para garantizar un acuerdo más abierto y más favorable en este caso a la exportación a Uruguay. Claro. Rebolledo, conversar con ustedes, conversar con el diario del lunes, digamos. Chile firmó un tratado de libre comercio con China en el 2006 que es el que Uruguay intenta firmar a finales de este año o eventualmente el año que viene. ¿Cómo fue en general la experiencia chilena que además, como usted lo dijo en el inicio de este reportaje, tiene una experiencia muy potente, una política de Estado en torno a abrir su economía y firmar tratados? ¿Tiene tratado con China, con Estados Unidos y un acuerdo especial con la Unión Europea? Bueno, en general la política de negociaciones ha sido un elemento clave en el desarrollo económico de Chile en los últimos años, sin duda. Nosotros hemos logrado desde el principio de los 90 expandir las fronteras de nuestra producción más allá de nuestro mercado doméstico por la vía de estos acuerdos comerciales. Hoy día tenemos una vocación muy internacionalista desde el punto de vista de proyectos de rendimiento o proyectos productivos en general en el sentido de que todos los actores que participan miran los mercados globales como su mercado de exportación pero también como mercados que pueden proveer tecnología avanzada en definitiva estos acuerdos comerciales y eso es interesante no solo generan la posibilidad de vender más en el mercado chino en este caso o en otro mercado sino que de alguna manera van introduciendo una cultura de apertura y eso va generando en el tiempo creo yo también niveles más altos de competitividad porque al final quien desarrolla un mercado o un negocio en el mercado chileno o uruguayo está consciente de un comienzo que su competencia no está solo en el mercado local sino que su competencia está en la globalidad de la economía mundial y por lo tanto creo que eso va ayudando también en el tiempo a generar esta institucionalidad económica un poco más abierta en ese sentido y creo que uno de los elementos bien estructurales que en el tiempo ha generado esos efectos en el caso de nuestro país tiene que ver con esta sumatoria de acuerdos comerciales ahora esto por cierto que ha significado en términos concretos aumento de exportación aumento de inversiones pero sobre todo y el caso de China creo que es un buen ejemplo una diversificación de actores en el mercado de exportación y en el comercio exterior en general nuevas empresas nuevos productos desarrollo de servicios no solamente de bienes y todo eso como digo en una suma de tiempo con muchos acuerdos creo que este acuerdo con China ojalá que se concrete y avance en este compromiso que hay entre los dos gobiernos Uruguay y ellos es un buen paso muy osado por cierto porque es un acuerdo con la segunda economía del mundo como decía pero debiera también ser una señal del punto de vista de cómo es posible que Uruguay incorpore una inserción y un modelo en el mundo más diversificado y más abierto en ese sentido usted da a conocer la realidad chilena entiende que ha dinamizado la economía de este país aquí hay un temor vinculado a la producción nacional ¿no? ¿qué se puede esperar en ese sentido? ¿no? el avasallamiento que puede tener un país teniendo en cuenta también las diferencias de escala ¿no? una potencia mundial con un país pequeño como es Uruguay se va a inundar el mercado de productos chinos en muchos casos ya sucede ¿no? pero ese temor ¿qué se le responde a esas industrias que están expectantes ante este posible acuerdo? Mira nosotros también tuvimos ese temor en algún momento me refiero a sectores productivos manufactura o industriales que no estaban necesariamente expuestos a la competencia global por muchos años cuando comenzamos por allá a principios de los noventa planteaban planteaban sensibilidades ¿no? y creo que eso es completamente legítimo y válido ¿no? entonces yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es ser muy cuidadoso respecto a esos sectores en el tratamiento de un acuerdo como puede ser con China tratando de incorporarlos en los instrumentos de apertura que puedan allí negociarse pero también acogiéndose a estos mecanismos que yo mencionaba hace un rato que permitan eventualmente tener una incorporación progresiva a esta apertura y eventualmente por lo tanto tiempo para adecuar aquellos elementos que requieran para ser más competitivos y poder participar de manera no tan con efectos tan dramáticos comillas que podría ser ver si uno se abre de un día para otro por ejemplo en el mercado chino en ese sentido ahora yo creo sinceramente que también lo lo indicaba anteriormente que un acuerdo de este tipo es posible generar un balance que permita recoger esa sensibilidad a la vez que abrir el mercado que es una de las oportunidades probablemente fundamentales que tiene en este caso Uruguay con un mercado de este tipo sobre todo en un momento de recuperación económica que requerimos todas las señales para poder generar este mayor crecimiento económico Rebollado ya en el cierre un dato relevante que precede a la pregunta que le voy a hacer desde el primero de enero del año 2015 y esto es para la audiencia el 97,2% de la mercadería chilena puede ingresar al mercado chino libre de arancel en tanto desde la misma fecha los productos originarios de China ingresan libres de derechos aduaneros a excepción del 2% de los productos contenidos en la lista de exclusión del TLC el 97,2% de los productos chilenos pueden entrar a China libre de aranceles es un dato muy relevante como decíamos el Chile firmó con China el acuerdo en el año 2006 de una negociación que comenzó en 2002 la pregunta de cierre Rebolledo ¿cuánto tiempo le podría llevar a Uruguay a acordar con China cerrar un tratado de libre comercio? Mira yo creo que el estudio de factibilidad es un buen paso para poder tener luego una negociación más confortable digamos en el sentido de que esta etapa de estudio de factibilidad permite conocer los elementos que pudieran ser parte de un acuerdo de alguna forma adelanta un poco lo que pudiera ser la negociación permite además conocer la experiencia de lo que en este caso lo que vamos a trabajar con la gente de la cámara de lo que ha sido con otros acuerdos permite también reconocer un poco el feeling de cuál es la orientación y el enfoque de los negociadores y todo eso creo que uno pudiera perfectamente imaginar una negociación que no debiera tomar más de un año me parece a mí y quizá menos coloco un año por ser conservador creo que debiera uno además tratar de avanzar rápido porque estos acuerdos siempre son importantes pero como digo en este periodo de reestructuración económica que requiere en estos impulsos sectores productivos que están orientados a los mercados internacionales creo que son más urgentes en ese contexto Andrés Rebolledo ex embajador de Chile ante Uruguay ex director de la dirección general de relaciones económicas internacionales de Chile ex ministro de energía de ese país y actualmente integrando el equipo de trabajo de la cámara de industrias para aportar en el estudio de perfectibilidad de un posible TLC con China muchas gracias por haber estado con nosotros hoy muchas gracias por la invitación